Mira que pelada Qué fácil se te hace Con una llamada Dices que te vas Dime qué se siente Yo sé que te duele No verme a tu lado Cada despertar Quierete tantito Porque yo ya no Para que te aferra Se acabó el amor Jugaste conmigo Y hoy pides perdón Y aunque te revuelques Te diré que no Y así nomás Compa Julio Compa Paco Benditas mujeres Y qué le vamos a hacer Vamos tomando por olvidar Y sabes qué Quiero regresar Más no pienses Más no pienses más No a volver contigo Más no pienses más 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 Gracias por ver el video